Felicidades amigos, para que sigan en grande toda la gente se regale a ritmo de cumbia banda para todos los buenos amigos allá por la festejada y queremos verla que eche cada abrazo a la señora Cintas así pues, ya que todas sus amigas, especialmente sus hijas la felicitan cariñosamente y quieren que baile, se divierta en su bonita fiesta dice que los mayores deseos de los hermanos Damas y Sarabia que se me está pasando muy contenta bueno mis queridos amigos, por acá se están reportando va a pasar una persona a hacer uso del micrófono para enviar las palabras con respecto a este gran evento así pues, vamos a dar chance por aquí y lo vamos a seguir esperando bueno mis amigos mientras viene la persona pues hay que seguirly buscando la garganta ¿verdad? con refresco, agua, que tiene mezcal, que es un trajito también. Vamos a darle tiempo a la persona que va a hacer su micrófono para que hagan palabras con respecto a este convivio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y que yo los bendiga de todo corazón a todos ellos y a todas mis familias mis hijos y mis hermanos y mis comadres todas mis amigas que están aquí presentes conmigo. Les doy muchas gracias y que estén bien. muy bien, muchísimas felicidades ahorita los que usted sembró cuando ellos estaban chiquititos, ya lo están cosechando sus hijos ya están grandes y en agradecimiento pues le demuestran el amor que le tienen, aunque unos no estén aquí presentes pero le envíen muchos abrazos y besos y nunca lo van a dejar solas siempre van a estar aquí para ustedes muchas felicidades muchos aplausos por favor muchachos no pueden conversar con las mañanitas yo también, no sé si recuerdan después de las mañanitas una canción muy especial tengo madre se la saben muy bien, gracias que linda está la mañana que vengo a salvarte de ellos todos con gusto y gracias a todos con las mañanitas y gracias a todos con las mañanitas y gracias a todos con las mañanitas ¡Gracias! 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 los bendiga, donde quiera que estén, donde quiera que anden, claro que sí. Bueno, vamos avanzando muchachos, tenemos el tema solicitado en Prima Ocasioz. Claro que sí, vamos a tratar de improvisar este número musical ya que nos lo solicitan, pues vamos a checarlo muy bien por acá ya que el tema solicitado. A los invitados que por ahí estaban llegando o me estaba comunicando por aquí la familia de la casa que si no han comido, que les pasen con confianza allá en la mesa ahí les van a atender amablemente. Allá para buen amigo Raúl para buen amigo Augusto Damaso claro que sí grandes amigos y camaradas de aquí, de nuestro pueblo querido San Francisco Guerrero órale pues Erika, contemos Elvira, Oscar, Orlando Ereida, Roger como nos saludan cariñosamente a la festejada va para ella compa tema solicitado e improvisado se llama dice ¡Gracias! 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 Quiere mucho el que siga bailando, el que siga chupando cervecita coronita. ¡Hora después! Ahí está. ¡Ay, Renato Pan! ¡Tema solicitado! ¡Se dice! ¡Va! ¡Se dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Allá para la simpática damita, para Elvira, y amigas que la acompañan, claro que sí, para su mamá, la señora Cintas Sarabia, que la quiere mucho, que se la esté pasando feliz y contenta en su buena fiesta. Para Salgado Cresencio, un saludote muy especial, también para Rosario Arzate. Vamos a mandar saludos de su nato, Roya, para su abuelita, la señora Cintas, que la quiere mucho, y que se la esté pasando bien chido. Es una bonita fiesta, claro que sí. Allá para nuestro amigo Raúl, para Sonia, como no, para buen amigo Augusto, para Erika, para Temo, para Elvira, Oscar, Orlando, y Eneida. Bueno, pues felicidades a todas ellas, que Dios Padre y Dios Hijo, les siguen bendiciendo de buena salud. Así que, mis grandes amigos, rápidamente avanzamos en temas solicitados, se llama D.C. Ok, sí, continuamos con los temas musicales, que les saludamos ahí para filmaciones, regalos de sorpresas, lupis, etc. Gracias a todos los otros, por estar transmitiendo en vivo ya para todas las personas, amigos, que se cuentan en diferentes lugares, en la región americana, principalmente en la que toda la gente que nos está ahorita viendo. Recibo un saludo de Manu Moreno, claro. ¡Damos la suerte, suena y dice! Un saludo con esa melodía, compadre, para buen amigo Mauro, Leónides, y amigos que le acompañan. Te llama, dice, y por turno, compadre, que se te la manda. Un saludo con esa melodía, compadre, para buen amigo Mauro, Leónides, y amigos que le acompañan. Un saludo con esa melodía, compadre, para buen amigo Mauro, Leónides, y amigos que le acompañan. Una melodía, compadre, para buen amigo Mauro, Leónides, y amigos que le acompañan. Y yo, ¿cómo basta que le acompañan me acompañan? Usted es verdadero que me acompañan. Mismo que el pobre Y sucumbes el mismo Que el amor Y ahora voy por distintos caminos Consigiendo tan solo el destino Y ahora pobres me siento que yo Siento un día por el entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprezo hasta las poderosas Y soy mal y sincero les digo Que el amor a mi propio destino Y el reino amado al amigo Y el reino amado al humillo Yo nunca tengo un peor en el rato Los pobres estaban avanzando Y los pobres tuvieron tiempo para ellos Es un gran llanto No vio a la escuela yo a perdido grano Y las piedras fueron tranquilos No tiene agua Y no hay tiempo de la mano No vio a la escuela yo a perdido grano Y los pobres tuvieron tiempo para ellos Porque el amor a mi propio destino Y los pobres tuvieron tiempo para ellos Y los pobres tuvieron tiempo para ellos Y los pobres tuvieron tiempo para ellos ¡Gracias! Vamos a darle los saludos a todos los amigos y amigas que tenemos en la entrada. Le mandan saludos a ustedes. A las familias que están en el estado. Dicen saludos para Oscar Hernández, ¿es usted? A las familias que están por acá también, ¿verdad? También para Gaby Morelos. ¿Usted? De parte de Ismael Pacundo. Hay espacio, hay espacio por acá también. Así puede sacar a los muchachos. No pillizcan, no comen, ya comieron. Así pues, esperamos que todos pasemos un rato agradable, compadre, parte de la noche. Leonel Murguiera para el propio Marte y Morelos. Ahorita le damos los saludos después de este tema. Que Dios les siga bendiciendo de buena salud. Felicidades. Vamos, tenemos un tema. Para que sigan bailando, compadre. Se llama Lice. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y no y y y y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Unicto de los." ¡Eso, eso, ¡eso! ¡Arenda que está el Así que eso es, tus amigos, número 27. ¡Gracias! 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 Cañetán, lo modesto, Sardónquez ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues amigos, vamos a seguir avanzando rápidamente por aquí con la programación musical de Banda Morelos Están modestos, sí, gente alegre de aquí de San Francisco, municipio de San Miguel La mera verdad, la gente de San Miguel es una gente alegre, contenta, que les gusta bailar, les gusta zapatear Bueno, hemos andado en diferentes lugares de aquí, de San Miguel Bueno, pues amigos, ¿cómo no? Y toda la gente, toda la gente es una gente alegre De luego, luego a bailar Esa gente me gusta Esa gente es la mejor Felicidades, un aplauso para Orlando y Vianey Están cumpliendo 30 años de casado Bueno, felicidades a mi gran amigo Orlando y Vianey Que Dios los siga bendiciendo, que permanezcan unidos para siempre Como les dijo el señor cura Hasta que la muerte los separe Y para su mamá, Orlando, la felicita cariñosamente Que se le está pasando bien con hijos, dicen También las de San Antonio No, sí, quiero decir, toda la gente de San Miguel Que pertenece al municipio de San Miguel San Antonio de la Gavia Son gente que pertenece al municipio de San Miguel Y quiero que sepan que todos Son bien bailarinas Donde quiera que emocione Valle Luz, San Antonio en la Gavia Ya me dieron una cerveza Mira, ya iba a ir a comprar una agua Que están vendiendo allá afuera Están vendiendo agua de coco y agua de sandía Ya estaba, por irse a comprar un agua de coco Porque está haciendo mucho calor, mucho calor Y en Lina Arauco, sí, la verdad Es gente de gusto, toda esta gente de acá Y a mí, la verdad, yo también soy de gusto A mí me gusta bailar Yo cuando voy a una fiesta voy a bailar, a disfrutar Y qué me importa que la gente, la que no le gusta bailar Hablen, que hablen Yo me soy alegre, infeliz Y a mí me gusta bailar Ahorita vine a trabajar, si no, ya estuviera bailando Cayetano, saludote Cayetano, saludote Sí, la verdad, allá afuera está una señora que vende agua de coco y agua de sandía Tenía mucha sed desde que llegamos, tenía mucha sed No había podido ir a comprar Y ahorita voy a ir a comprar un agua de coco Pero ahorita ya me trajeron una cerveza bien fría Pues lo que sea es bueno Tenía harta sed Y vende chicharrones, mangos, dulces Con esta cantidad de labor, toda una noche es bueno La verdad, ya estamos bajo Los cinco lucidarios, mi Tres Seguro enamorado de mí, mi linda esposa. Seguro enamorado de mí. Seguro enamorado de mí. Seguro enamorado de mí, mi linda esposa. Seguro enamorado de mí, mi linda esposa. Seguro enamorado de mí. 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 El síguro enamorado de mí. Estos señores siempre los vemos en San Miguel, en los ramilletes. Estos señores siempre los vemos en San Miguel, en los ramilletes. Estos señores siempre los vemos en San Miguel. Estos señores siempre los vemos en San Miguel, en los ramilletes. Estos señores siempre los vemos en San Miguel, en los ramilletes. Estos señores siempre los vemos en San Miguel. Estos señores siempre los vemos en San Miguel. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, vamos a continuar por acá para mandar saludos cordiales a la señora Cicta Saravia, que está de manteles largos, cómo no, para todos sus hijos e hijas y demás familiares que lo acompañan. ¡Gracias! 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 para el señor Delfino Manuel para nuestro gran amigo para Maximiliano y familia de Terrero ahora está todo pasando bien bonito por el Domingo de Terrero Guerrero para la gente que están vacacionando compa le mandamos un saludo para las familias que están por aquí de Turnavaca, Morelos a las familias que están por acá del Estado de México para que pues por ahí vamos a estar primeramente Dios el día 6 en la Ciudad de México por ahí por los Reyes, La Paz ¿qué tenemos por ahí? un gran abrazo 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 un gran abrazan un gran abrazo un gran abrazo de nuestros pueblos un gran abrazo a unsere pourra de Reyes, La Paz un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo a los nuestros glorios un gran abrazo 포인 딱 la gente que viene desde la luz la gente que viene desde la luz la gente que viene desde la luz la señora Vaya Polima para la siguiente parte que vaya bien saludito para toda la gente del público le doy a saldisco para la señora Reina reina Guadaprama mucho respeto la señora señora Berset esta es la bonita la pica Guadaprama señora Berset señora Reina de una buena mucho respeto un saludo le doy a guardar la gente de nuestro pueblo que está aquí Berset y te quedo allá con la pero el boni pero el odio la gente se le da siempre llena es la bonita para visitar se le da y se le da mucho respeto y ahora para ejemplo en la polla se le da soy payaso yo se le da para que no le veas para mi compañero 15 para mi compañero para mi compañero para mi compañero para mi compañero y amigos y amigos que lo acompañan vamos a la verdad compa y para la gente de su amiguito por la palabra y para el mora que elabora a la luna la liberación de la noche de la noche de la noche esto me diría que la verdad que se llevó a mi cabrera le va a morir para la señora María Calitma yo me quiero quitar mi elote yo me quiero quitar mi elote para su hija para que pues partidilla las edades ahora dejaron cuidando con él allá atrás allá me voy a ir a esconder para mi hermano José Hernández para mi hermano Berta ahora después que bailen de Parrandea de Candereca de la Secretaría de Ibarra ¡Algo! ¡Fue lo que dice! ¡Fue lo que dice! ¡Fue lo que dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A la cine graban, a ir con la luna rosa, a la cine graban, a ir con la luna rosa. A la cine graban, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa. A la cine graban, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa. A la cine graban, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa. A la cine graban, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa, a ir con la luna rosa. Ok, chicos, todos los que tenemos que irnos a la mañana, vamos a ir con Vicente Morelos. ¡Chúbales, padre! ¡No! ¡No le dan la grasa en piel! ¡No le dan la grasa en el corazón! ¡Ayuda, bailar aquí en el centro de la ciudad! ¡No le dan la grasa en la gente, estamos llevando la corriente de la alma, se les da como nuestra! ¡Está bonito! Vamos a seguir con la música. ¡Suéltame y sé! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda. ¡Ayuda, ayuda, 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 ¡Vamos! 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 A ver, Guadarrama dice... Saludos para el Grupo Morelos. Para Reina Nava Medrano, también un gran saludote. Para Rosalia Medoza. Saludos para toda esa gente hermosa, dice... Los múnicos señores Morelos. Amigos de mis padres. Para María Guadalupe Cristín. Saludos para Cristina Sarabia. Un gran abrazo. Cayetano Modesto, Ope. Gracias por compartir, gracias. Nos encontramos en San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan. Por aquí vamos a estar un ratito, ya en una media hora cortamos la transmisión. Y por aquí vamos a estar un ratito más. Por aquí vamos a andar nuevamente un ratito más, transmitiendo. Ya en un ratito más cortamos la transmisión. Guille Crescensio, les saludo. Lupita desde Chimalhuacán, Estado de México. Muenita fiesta. Saludos a los paisanos. Saludos allá en Chimalhuacán, Estado de México. Guille Crescensio. Guille Crescensio. Guille Crescensio. Y así es Guerrero, aquí es la tierra caliente. Guille Crescensio. Guille Crescensio. Que la soñida. Música Antonia Chayra. Saludos a toda la familia Morelos. A los títulos de Maya Morelos nos dicen. Rosa Rosa. Gracias por la transmisión, Dios te bendiga. Gracias, Rosario. Recuerden que tenemos transmisiones en vivo de sus eventos, van a tener una fiesta. Si quieren verlo totalmente en vivo, contáctenos a través de esta página de sorpresas y regalos lupics o al número 732-106-1771. Por ahí nos contactan para, por si gustan, que les transmitamos su fiesta. También tenemos entregas de sorpresas, entregas de arreglos florales, frutales, pasteles. Tenemos banda, mariachi, un bonoteño, teclados para que amenicen sus fiestas. Otras indiones en vivo. Para la gente que viene de Terrero, de Asamble, compadre, y para la gente de San Antonio. Para toda la gente de Terrero y para la gente del Club. Vámonos, compadre, está bien. Allá para la radio es el patidoso. Vamos. ¿Sí? ¡Puerte la pipa, dice! ¡Puerte la pipa! Saludos a toda la gente bonita de San Francisco, la familia Cías Guillermo. Y así se baila en San Francisco, municipio de San Miguel, Tocolapan. Gente alegre, gente feliz, con tristenta. Que no importa que traigan los zapatos, los huaraches empolvados, los pies llenos de tierra. El chiste es disfrutar, el chiste es divertirse y bailar. París, ¿se puede ir más adelante para enseñar a la gente de enfrente? Vámonos para adelante. Saludos a mis padres, Ignacio Sarabia, hermano de la festejada Cicla Sarabia. Y que bailen, que lo estoy viendo en vivo. Cómo bailan mis viejitos desde San Río, Tennessee. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan esos viejitos? Que no los veo. A ver. Cayetano, saludo a mi bella gente de los huajes también. Maris Sarabia, saludo para la gente de Valle Luz. Bonito lugar y bailarinas también, que es la gente allá en Valle Luz. Porque nos ha tocado ir muchas veces a Valle Luz. San Francisco, el Terrero y Cubo. El Aguaque, San Antonio de la Gavia, la Gavia también. Muchos saludos, Lupi y Citérica. Gracias por traicionar esas hermosas fiestas del rechito de San Miguel Totolapan. Estos señores, siempre los he visto en San Miguel. Hay fiestas en San Miguel de los Ramilletes en el mes de mayo. Y a veces yo voy para allá porque me gusta pues grabar, transmitir y me gusta bailar. Y pues allá los veo siempre. Abel Guadarrama, saludo a mi pueblito querido. San Francisco, Guerrero. Para Juana Jiménez, bonita gente de San Francisco. Maris Sarabia, puro Valle Luz. Claro que sí, hermosa gente de Valle Luz, bailarinas, alegres. Wall cents. Infecé, hermosa gente de San Catalino de la Alunpe. Sí, hermosa gente de Valle Luz, bailarinas, alegres. ¿Y tu favor? Pero claro que sí, Sele Guillermo, claro que sí. Para Rafaela Tránsito. Salud para la familia Damas Sosarabia, para el grupo Morelos. Especialmente saludos para la que está cumpliendo años, nuestra familia Cicta, de parte de Juan y Rafaela. Salud para la familia Damas Sosarabia, para el grupo Morelos. Salud para la familia Damas Sosarabia Salud para la familia Damas Sosarabia, 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 para la familia Damas Sosarabia. para engañar tus caricias caicioneras. Los probas sonar, que no sepan más, que te lo olvidó. A la raza, a la fidelidad, no la encontraron tu amigo. Más que paso entre los dos, pues que te bendiga Dios, yo te estoy bajo. Con tu amor que no te has devolvido, la pepa y la castigo Tus maromas se volaron, mi caroche, no lo han sido, no han sido No pudiera ni besar, ni de tanto volar, me encontraron Tema rancheritos, temas bailables, hoy que le hemos entregado con pita La única manera de venda Morelos, que está con todos ustedes En este momento convivio familiar, aquí en la casa de la familia Damas de Sarabia Como no, felicidades, enhorabuena con cariño Pueden leer un mensaje, por favor Vamos a mandar un saludo para todas las familias Que se presenten en esta bonita fiesta Felicidades, señores buenas cariños Familia de Santana, por ahí, toda la familia García, el pariente Román, le mandamos saludos Como no, para los coferazos de las combis de San Miguel, Arcelia Felicidades, por ahí, compa, dale pues Ok, sí Para el repartidor de cerveza, gran amigo Raúlito Raúlito, ahora le cuesta gusto Dice Para que nos dejan un mensaje que dice Lucas, puedes decirle a los músicos Que si pueden dedicar una canción a la señora Ofeña Guillermo Maldonado Ayer estuvo de mantitos largos también de parte de sus hijos La canción El Florero Ok, gracias a todos Gracias, gracias Ahí por ahí ha quedado dedicada la canción El Florero Claro que sí, con el tema solicitado A la doña Oferia Guillermo A la doña Oferia Guillermo A la doña Oferia A la doña Oferia A la doña Oferia, compadre, pues Y esto va Para las familias que están por acá de... Salud para la familia Saravia Dama Solche Bye 1, 6 1, 2 1, 2 2, 3 2, 3 1, 2 2 1, 2 1, 2 1, 2 2, 1 2, 1 3 2, 1 2, 1 3 2, 2 3 2 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a todos y gracias por la confianza, recuerden que somos sorpresas y regalo Lupin, para cualquier transmisión en vivo, contáctenos a través de esta página por aquí nos contactan para los filmadores compa y las filmadoras, hoy pues otra vez que nos vayan de redes sociales, oye no felicidades, vamos muchachos para la gente que radica en la Unión Americana, sí ¡Gracias! Cuéntanos, 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 cuéntanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!